Elena, Adrián, felicitaciones, ¿cómo están? Muy bien, súper felices, venimos de hacer una función. Yo, él no. Yo vengo a comer hoy, yo vengo a festejar. Acompañar, apoyo logístico. Sí, sí, es así. Es lindo, cuando uno está arriba del escenario, yo sé lo que es. No lo que se sufre, sino la energía y toda la entrega que uno tiene arriba del escenario. Por eso el teatro tiene esa cosa extraordinaria, que solamente los que nos subimos arriba del escenario sabemos de la entrega. Y Piaf es un espectáculo que genera una entrega, una experiencia. Y por eso estamos festejando más de 100 producciones. Arrancaron por 12 semanas, ya van 160.000 espectadores. ¿Se imaginaban este éxito? ¿Fue sorpresa? Teníamos una premonición, pensábamos que se iba a poder repetir aquello que se había producido en el 2009, ¿no es cierto? Hace 13 años. Pero bueno, la gente puede cambiar, pero no, tuvimos mucho éxito. La gente quiere volver a verlo, aquella que vino en el 2009 quiso volver a verlo. Vuelven a repetir en esta temporada también. Yo le voy a decir que también está muy bueno ser producida por un productor que sabe qué es subirse a un escenario. ¿Qué preparamos para la temporada? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. Estamos ahora ansiosos de terminar esta primera parte, tomar nuestras vacaciones, muchas emociones, descanso un poquitito, y volver el 7 de enero con todo para disfrutar del verano y toda la gente que va a venir del interior. Mucha gente, va a ser muy lindo. También estás con Inmaduros, Adrián. ¿Cómo te preparás para el verano? Muy bien, muy contentos. Sí, vamos a ser compañeritos con PIA. Va a ser una cartelera porteña muy, muy, muy buena. Así que felices, esperándolos a todos para que vengan acá. Adrián te consulto por la tele, por la televisión, que sos de ahí, obviamente. ¿Qué va a pasar con Mierta el año que viene? ¿La vamos a tener de lunes a viernes, como se rumoreaba? No, no creo de lunes a viernes. No, no. Hace bastante esfuerzo y lo hace muy bien una vez por semana. Así que yo creo que va a seguir luchando nosotros. Todos los fines de semana. ¿Y se hablaba que quizás llegaba Mariana Fabián y a la televisión? ¿Puede ser a la pantalla del 13? No lo sé, todavía no lo sé. ¿Te lo dijeron todavía? No, 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 pero todo puede ser. ¿Y con Tinelli, qué les gustaría, te gustaría volver a tener un baño próximo? ¿Sabemos qué? Estamos hablando. No el primer semestre, pero a lo mejor el segundo semestre puede ser que vuelva. Vamos a hablar. Están con muchas cosas en el 13. Están con el hotel, también con ATAP. ¿Cuándo va a llegar finalmente ATAP? Sabemos que ya tienen todo grabado. Sí, llega el año que viene.